No cancú, vi a otros más conmú Que ando a jugar una foto los viernes ¿Cómo dicen? Pa' que tú el mundo vea lo rica que tú estás Y ver en que tú te ves Pa' los dos mil escuchaba el revés Y ahora quieres perreo Pa' la noche en la pared Te he hecho si no se bebe Ay, ay, ay Tengo mi ex y no te vuelvo a ver Quizás no te importa Quizás te va a volver Esto es muy rápido Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien Y me lo esperas bien Pero me lo interroga Con mi quedo no así pa' estar solo Es que yo no sé Mi mundo está jodido Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido Buenas noches, República Dominicana Ella lleva un tiempo sol Pero en las redes no suena Ah, ah, no me guiñan Ah, ah ¿Cómo? Hoy Quiere fluir, no sabe pensar Ay, en realidad que más Sabe que está rica Y se la guiña Porque pa' Ah, yo estoy puesto Tú estás puesta ¿Quién se atreve? En RD ¿Quién se atreve? Que en el hotel va a ser el after party Ay, 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 ay Te lo expliqué Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprendes Yo estoy bobo contigo Yo también que no con nosotros Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la suertes Tienes la disco de mi Se o me acuerdes parte Yo pagué pa' verte Y pa' vistarte Todo alejarte Yo, 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 yo Yo lo explica Deja irte a la baby Adominales de la barriga Tu ex no había tortillas Porque tú estás cotiza Si toda la marca actualiza Baby, si fuera villano Hay que afuera bautizar Quítate el after party Canta Las redes que se escuchen en el mundo entero Cantando con nosotros ¿Cómo dice? Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Y ahora ese es tolcha Ese es vulgar Y cuando estas loquito Después de los party La cócadera Estudiosa Pasa el doctora Pero Le gusta a la títera Cuidando motora Te estoy pa' ti las 24 horas, baby a ti no me opongo, ni siempre El que se lo sepa conmigo Yo te impuesto pa' ti, tú te me quitas Diablo, que pique este de alta patita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te impuesto pa' ti, tú te me quitas Diablo, que pique este de alta patita El corazón lo puso en la neverita Adiós, baby a ti no me puso en la neverita Pásalo a ti no me puso en la neverita